La presidencia de Néstor La presidencia de Néstor La presidencia de Néstor La presidencia de Néstor El vértigo del crecimiento de estos deja a Henry Ford como un chico con capacidades especiales. Han sido denunciados por fraude a la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionarios y negociaciones incompatibles con su cargo. Ricardo Jaime maneja la caja de los subsidios al sector de transporte, 8.000 millones de pesos y es un supuesto testaferro de los que ponen la firma en donde Kirchner es propietario. Julio De Vido, el ministro de Planificación Federal, es uno de los funcionarios con mayor poder, con un manejo de fondos superior a los 35.800 millones de pesos, responsable de la energía y los sobreprecios en las obras. Lázaro Báez, el mayor constructor de obra pública, responsable de obras de 400 millones que se les pagó y que nunca se ejecutaron. Las empresas relacionadas a él han recibido casi 4.000 millones de pesos en contratos de obra pública, solo en los primeros cuatro años de gobierno de Néstor. Tiene negocios agropecuarios y petroleros y también se lo investiga por lavado de dinero. Después tenemos el caso de la creación de la empresa estatal Enarsa para facilitar que una empresa privada de los amigos de Kirchner y De Vido, Electroingeniería, tome el control de la mayor distribuidora eléctrica del país, Transener. La empresa cordobesa Electroingeniería pasó de construir unas escuelas, antes de la era Kirchner, a comprar la mayor distribuidora eléctrica del país, gasoductos, Radio del Plata, a realizar el tendido eléctrico de alta tensión de Río Negro a Santa Cruz con sobreprecios de 150 millones y cuya explotación el Estado le otorgó hasta el 2088. Después tenés cosas como el pago a un grupo de empresas ligadas a la dictadura de 54 millones de dólares en concepto de indemnización. Aunque la justicia había determinado que no se le debía pagar. ¡Boludeces! Bueno, pero no todo es tan malo y tan feo. Por ejemplo, Cristina fue nombrada como uno de los 10 mandatarios más fashions y ostentosos del mundo. Muy lindas las joyas, ahí estamos viendo, anillo de oro y zafiro y anillo de oro con diamantes, 10.000 dólares cada uno. Reloj Rolex de oro y brillantes, 20.000 dólares. Los aros, 10.000 dólares. Los colgantes, muy lindos, entre 15.000 y 25.000 dólares. Una de las carteras dice que son de 30.000 euros. Los vestidos, tremendos, muy lindos. Ella no suele repetir un atuendo desde que asumió como presidenta. Acá le presentamos los 190 vestidos que ha lucido mientras ha pedido un poco de generosidad y austeridad a los oligarcas del campo. Por razones de tiempo no podemos ponerlos a todos, pero ella bien lo dijo. Para hacer buena política no tengo que disfrazarme de pobre. También ha aceptado una serie de regalitos violando la ley de ética pública. Como por ejemplo una esmeralda de 5.000 dólares, entre otras pavaditas de miles de pesos cada una. A pesar de tener el avión presidencial, Cristina alquiló un avión de 400.000 dólares para ir a Roma. Allí dijo que los pobres son su prioridad y que hay que ser generosos. También pasó por el shopping y adquirió unas alhajas, unas sábanas y una toalla de algodón egipcio, gastando 57.000 euros. Después tenemos a su hija Florencia y el dichoso Mini Cooper, que le regalaron los padres a cambio de que cierre el Fotolog. Y si bien la piba tiene 17 años y no sacó el registro todavía, ¿por qué tanto ha liado por un autito de 39.000 dólares? Lo que sí se llevó toda la materia por pasársela viajando en el avión presidencial. Y también salió luciendo carteras de 8.000 dólares. Un puñado de empresas multinacionales monopolizan toda la cadena del sector petrolero. Con el agravante de que no invierten, depredan los recursos y son beneficiados con jugosas renegociaciones. Que les ofrece el gobierno nacional. Y son subsidiadas con millones de dólares. Los Kirchner simplemente han continuado con el modelo exportador del menemismo, con las multinacionales petroleras, los grandes grupos financieros, industriales y agrarios. A fines de 2008, Cristina anunció subsidios a las petroleras de 8.750 millones de dólares. Estas riquezas benefician a las multinacionales y a funcionarios que hacen negocios privados con bienes públicos. También se le hizo creer a la gente que se había estatizado en parte YPF. Cuando en realidad se trata de la reprivatización del 25% de YPF, algo que es público, vendida por Kirchner a un privado amigo del poder. El grupo Eskenazi, banquero de Santa Cruz. De esta manera el gobierno libera a Repsol de sus incumplidos compromisos de invertir en el país. Mientras tanto se siguen llevando petróleo y metales sin control público. Un saqueo de más de 20.000 millones de dólares anuales. Debido a este saqueo y a la ausencia de inversiones en nuevas exploraciones, el gobierno se ve obligado a importar combustibles desde Venezuela y gas desde Bolivia, pagando lo más caro de lo que se le paga aquí al productor. Cinco años atrás este gasto no existía. Se trata de 4.685 millones de pesos para importar combustibles en el 2009. Las corporaciones mineras como Parricolt en 20 años de vida útil se llevarán un beneficio de 28.000 millones de dólares. Están exentas de casi todos los impuestos y solo pagan regalías del 1%. No hay control público sobre lo que extraen, exporten y liquidan. Pueden guardar el 100% de lo que ganan en el exterior. Y aquí nos dejan una contaminación que va a costar fortuna repararla. ¿Cuándo vienen las retenciones a la minería? ¿O estas no son ganancias extraordinarias? ¿Cuándo vienen las generaciones de las tierne. ¿Cuándo vienen las rares? ¿ zich installan esos alentó a la minería? ¿Cuándo vienen las retenciones a la minería? ¿L República costs mucho más barren o alentó a la minería?